Nos encontramos en esta mañana en el bloque de Juntos que, bueno, hay algunos temas muy importantes para tocar, algunos se los han manifestado a través de sus redes sociales, pero bueno, en principio queríamos preguntarles cuál es la postura que tienen al respecto de los operativos que se están realizando y de la situación que se está viviendo en nuestra ciudad, sobre todo en cuanto a accidentes viales y también a inseguridad, que supongo que deben ser temas que también les preocupan. Muy buenos días. Buenos días, Eli, buenos días a la audiencia. Sí, nosotros estamos viendo que últimamente hay muchos operativos de tránsito, ¿por qué? Porque el tránsito está en crisis, pero no está en crisis de ahora. Nosotros hace dos años presentamos un proyecto para declarar la emergencia vial y ese proyecto se prorrogó el año pasado, así que hace dos años estamos en emergencia vial, le dimos herramientas al Ejecutivo, delegaciones de atribuciones para que ellos puedan resolverlo lo que se ha visto en el presupuesto, es un recorte del presupuesto en la dirección de tránsito, pero vemos con buenos ojos que se empieza a hacer operativo. Ahora, los operativos estos no están pidiendo absolutamente todo lo que tienen que pedir, están pidiendo los papeles de la moto, están pidiendo el seguro, están pidiendo el carnet de conductor. Tienen que pedir el casco, tienen que pedir los espejos, tienen que pedir el escape reglamentario, tienen que pedir la BTV, todos los vehículos que circulan tienen que cumplir con una serie de requisitos que están en la Ley Nacional de Tránsito. Pero nosotros vivimos en Salto y en Salto parece que se elige qué ley se cumple y qué no, qué artículo de la ley se cumple o qué ítem de la ley se cumple y cuál no. Yo esto no quiero ir, vos dicen, no, están pidiendo la BTV, pero vos cuando pedís que si alguien controle los requisitos que un vehículo tiene que tener para circular, lo que te garantizás es que tenga la goma para frenar, que tenga el freno que funcione correctamente, que tenga los espejos para ver para atrás en caso de doblar o hacer alguna maniobra que no afecte a un tercero, te aseguras de que no tenga ruidos molestos y garantizás la seguridad vial de toda la sociedad. No es que estamos perjudicando al propietario del vehículo. Ahora, cuando la gente dice, no, sí, me perjudica porque tengo par. Todas estas leyes que se crearon, se crearon porque la gente no lo cumple. Si la gente lo hiciera de buena voluntad, no estaría la ley. Es algo interesante esto que recalcabas, ¿no? Digo, hacen hincapié en que en Salto no se están pidiendo, en estos controles que se realizan, todas las cosas que se deberían pedir. ¿Creen que entonces dan buen resultado el operativo de control o no? Que directamente no es una buena estrategia. El caso más crítico es el uso de cascos. Si uno sale a la calle, va a observar que ningún conductor de motovehículo, o muy pocos son los que usan el casco correspondiente. Y es una obligación de ley. Eso se tiene que controlar. ¿Cómo se hace en otros lugares? Si uno va a Pergamino, va a Trenquelauken, va a Venado Tuerto, va a observar que absolutamente todas las motos usan casco. Y hay una cuestión de sentido común. Sí, lo que quería decir que además, no solamente que es muy importante estos controles, sino que los controles sean constantes y se mantengan a través del tiempo. Lo que nosotros vemos, que acá suponete, en un momento dado hay 2, 3, 4 accidentes, se difunden, entonces aparecen los controles, así tipo impulsivo. Y después nos calmamos. Pasan 2, 3, 4 meses y de vuelta nos calmamos. No hay una política constante y que se mantenga a través del tiempo. Y el 2 de febrero, te iba a contar, nosotros como bloque presentamos una minuta de comunicación pidiéndole por favor al Poder Ejecutivo que haga cumplir, porque en realidad el Poder Ejecutivo tiene todas las herramientas para poder, como dice Fernando, detener al que no tiene casco, detener al automovilista que no tiene la BTV, que no tiene el carné. Está la Ley Nacional de Tránsito, Ley 24.449. Está la ordenanza, hay una ordenanza número 137 del año 2012. Hay otra ordenanza, 114 del año 22, en la cual la que contó Fernando se declaró en la emergencia vial. Y hay otra ordenanza, 169 del 2007, sobre ruidos molestos. O sea, que las herramientas legales están, solamente hay que aplicarlas. Lo que pasa que mi punto de vista es que exigir determinadas cuestiones es a lo mejor políticamente incorrecto. Y quita votos si se empieza a exigir que la gente ande con casco, aunque esté defendiendo su vida, porque en un accidente de moto, el paragolpe de la moto es la cabeza del que maneja la moto. Lo mismo que el que maneja auto, tiene que usar cinturón de seguridad. O sea, yo una vez recibí acá a una persona extranjera y me dijo, ¿cómo andan sin cinturón de seguridad? Que un accidente de auto a 30 kilómetros por hora te podés desnucar o romper la cabeza como si fueses a 100 kilómetros por hora en una ruta. O sea, exigir no es decirle a la gente no me votes. Exigir, la gente quiere que le exijan, porque estamos cuidando su vida. O sea, analicemos cuánto le sale al hospital un accidente de moto. O sea, y lo pagamos entre todos. Entonces, defendamos la vida de la gente cumpliendo todas las cosas que dijo las ordenanzas y la ley, que está todo escrito. Yo escuché la pasada que vos, no me acuerdo en qué entrevista te vi, que decían los concejales tendrían que... Está todo escrito, Eli, como para que se respete. Lo único que hay que hacer es respetarlo. O sea, respetamos obligatoriamente la ley de gravedad, porque hemos pegado al piso. Pero hay un montón de cosas escritas que tenemos que respetar y todos las conocemos, no es que no las conocemos. Entonces, por favor, a la gente, fundamentalmente... O sea, yo sé que falta exigencia de cumplimiento de las leyes y las ordenanzas por parte del Ejecutivo. Pero a la gente, cuiden su vida, cuiden su vida con un casco, cuiden su vida con un cinturón de seguridad y andemos como corresponde. O sea, a lo mejor es difícil para muchos hoy tener los papeles en orden o tener muchas cosas en orden, pero hay que hacerlo. Y tenemos que empezar... ¿Qué pasa con esto? Porque se aplicaron los operativos de seguridad. Bueno, pero ¿qué pasa también con esta respuesta? Que a veces pasa que hemos escuchado que en diferentes situaciones por ahí se escapan en las motos o es difícil, ¿no es cierto? Estar en esa situación, estar en ese momento, mantener el orden cuando se genera una picada. Digo, ¿qué se hace al respecto? Voy a tomar dos cosas que ya dijeron mis compañeros. Una es la emergencia vial finaliza en mayo. Y otra cosa que voy a tomar que lo dijo Claudia es el tema de los controles sostenidos en el tiempo. Es decir, si tenemos la finalización de la emergencia vial en mayo, estaría bueno que este tipo de controles continúen hasta ese periodo. Y tal vez es necesario aplicar multas, aplicar sanciones de ser necesario. Vamos a empezar el ciclo lectivo, también es bueno generar conciencia desde la escuela. Pero creo que hay que sostener una política pública en el tiempo y también a partir de esa política pública sostenida generar estadística. Porque hoy los accidentes de tránsito conocemos solamente por los medios de comunicación. Entonces estaría bueno que las áreas encargadas de esto trabajen en conjunto y vienen en estadística que tal vez uno tenga herramientas más objetivas para intervenir. Tal vez, Eli, en cuanto a lo que dijo Ariel y que vos preguntabas, es cierto que a veces las motos escapan, por ejemplo, y que tal vez el oficial le resulta difícil hacer su trabajo. Pero si tenemos un trabajo integrado y mancomunado, tránsito, monitoreo, seguridad, el juez de falta, y cada uno hace lo que tiene que hacer y aplica las sanciones que tiene que aplicar, tal vez los resultados serían mejores. Y sobre todo estadísticas, como han contado los chicos en el hospital. Hoy por hoy, si nos preguntan, ¿ustedes tienen estadísticas de cuántos accidentes hay en el hospital? Accidentes producidos por moto, accidentes automovilísticos, viales, no lo sabemos. Realmente no las tenemos. Es un punto importante, ¿no? Había mucha preocupación, en estos días hubo algunos robos de motos. Y eso también preocupa, obviamente, a toda la comunidad de la ciudad. Es algo muy trillado, pero viste que se dice que en realidad los tiempos de la justicia no son nuestros tiempos. Nada. Y a veces cuando el que tiene el problema necesita que se lo solucione y necesita un respaldo, bueno, pero la realidad no es que tampoco nosotros nos hemos acercado a la fiscalía, salvo cuando fue el caso Sabial, que ahí sí, y nos atendieron muy bien, fuimos bien recepcionados, pero no hemos tenido la oportunidad de volver por otro tema, digamos, en este tiempo. Ha habido también algunos recuperos de esto. ¿Y esto por qué creen que sucede? ¿Sucede porque hay una buena administración de los recursos municipales, digo, los recuperos de motovehículos? No sabemos cuáles son los recuperos. ¿Vos te referís al caso Sabial? No. ¿Algunas motos que se habían denunciado? Ah, sí, por supuesto, algunas motos han aparecido, sí, pero también han aparecido porque la gente, las redes sociales tienen una influencia total, entonces, viste, lo ves aparecer y enseguida se comparte, digamos, la sociedad ayuda, pero esto de las motos y este cuidado de la vida es, si lo hacemos en forma constante y a través del tiempo, es como el cigarrillo, o sea, ¿quién se iba a imaginar que al día de la fecha nadie, digamos, no se pueden fumar más en lugares públicos? Cuando vos te hablaban esto hace 10 años atrás decías, no, ¿cómo? Al contrario, se ofendían. Hoy en día nadie, porque está tan interiorizado que no tenés que fumar en espacios públicos ni adentro, que nadie se atreve a fumar. Lo mismo podría pasar con el casco y con los cuidados en el tema vial. Por último, quiero decir algo, con respecto a ustedes, ¿les parece, tienen una visión por ahí genérica, pero digo, ¿les parece que dio resultado el hecho de que se hayan sumado algunos efectivos policiales y la presencia del GAT en nuestra ciudad? Creería que sí, que un poco, a ver, para decir un término, un poco intimida a que no se cometan determinados delitos, pero fíjate lo que decía recién de la educación, cualquiera de salto que vamos a cava o que salimos a la ruta nos ponemos el cinturón de seguridad, ¿por qué en salto no lo usamos? Y si vos ves en todos lados, como decía Fernando, las motos con casco, ¿por qué en salto no lo usamos? Y si hablas con algunos inspectores de tránsito que están todo el día laburando, están todo el día en la calle, pero tampoco les gusta que ellos detengan una moto, que tendría que pagar una multa, y a los 20 minutos porque hablaron con el intendente o porque hablaron con Camilo, lo soltaron y no pasó nada. Entonces, ¿de qué sirve el trabajo? Es como el trabajo también muchas veces de muchos policías, que un gran allanamiento, que esto, que detienen gente, y la justicia los libera en un ratito. Entonces, decís, ¿para qué pongo mi vida en esto? Porque un inspector de acá también, hemos escuchado todos, que le han pegado porque detuvo una moto. Entonces, todo tiene que ser justo. Y yo quería cerrar con algo propositivo. Está el caso de Venado Tuerto. Venado Tuerto asumió el 10 de diciembre el intendente Chiarella en su primer mandato y puso una fecha. El primero de abril, que era el 1A. Durante... del 10 de diciembre al primero de abril, se trabajó con una campaña de comunicación que a partir del primero de abril se iba a hacer rigurosamente estricto con todos los controles de tránsito. Se trabajó, se hizo capacitación, se hizo cursos de tránsito, se dio educación vial en las escuelas, se explicó en los medios de comunicación qué es lo que se iba a pedir en un control de tránsito a partir del primero de abril y el primero de abril. Se pusieron, incluso se arreglaron, se hicieron convenios con los comercios donde la municipalidad directamente de sus arcas subsidiaba la compra de cascos en los comercios. Y el primero de abril comenzó con los controles y al poco tiempo el tránsito se regularizó, funcionaba con todo... Fue solo, fue educación, pero porque había una posibilidad de castigo futuro. No es educación por educación, porque la gente, como decían mis maestras en la escuela, son hijos de rigor. Nos retaban a decir, ustedes son hijos de rigor. Y bueno, la sociedad es así. La sociedad no aprende si no sabe que va a tener un castigo, un premio futuro. Y entonces esa sería una buena técnica para implementar. Y nosotros por ahí nos concentramos mucho en las motos, pero no queremos decir que el problema de salto son las motos. Es el tránsito vehicular también, porque no se cumplen como deberían, los conductores no cumplen como deberían las normas de tránsito y eso afecta toda la circulación de tránsito. Lo último que podemos decir que justamente en una ciudad donde no tiene transporte público, que no tenemos transporte público en salto, y es enorme lo que ha crecido en nuestra ciudad, tenemos que poner mucho empeño y ser muy conscientes de que es el modo que tiene la mayoría de la gente para trasladarse. La moto, la bicicleta, los autos, estoy hablando dentro de la localidad de Salto y también hacia algunas localidades que tampoco hay ningún tipo de transporte. Entonces, tiene que haber una campaña de verdad, concientizadora, con tiempo, con estrategias para lograr revertir esta situación que estamos seguros sí se puede revertir.